¡Atento Minas! ¡Volvemos a Isla de Flores! ¡Atento Departamento de La Valleja! ¡Aquí está la cruzadera, candombe en la piel! ¡Mirá el cartel ahí, Minas presente! Y tenemos que agradecer el regalito, porque cuando uno va a Minas, una de las cosas que no puede dejar de hacer es comprar alfajores. Y nos acaban de mandar un regalito, unas cajitas de alfajores de las sierras. Muchísimas gracias a la gente de la cruzadera. Y el saludo al amigo Alfredo Villalba, que está siguiendo esta transmisión también. Otro minuano que queremos mucho. Y entre la gente de la cruzadera, hablando de gente de Minas, viene el papá de dos carnavaleros, como son Tabaré y Javier Martínez. Tabaré en los muchachos, Javier en ciranos. Y quien viene aquí con la gente de la cruzadera, su papá Andrés. Así que veremos si el pequeño Tiaguito, el hijo de Tabaré, será la tercera generación de carnavaleros en esa familia. La temática de esta cruzadera se basará en el reconocimiento de las navanderas del Arroyo San Francisco. Mujeres que hicieron comunidad y que son símbolo de resiliencia, de sobreponerse, cuando a veces las condiciones no son las mejores. Supieron juntas desde su tarea liberar sus almas a pesar de vivir la opresión. En su familia supieron sembrar la semilla de lo comunitario para que aunque se desarraigaran las familias afrodescendientes de sus barrios, siguieran encontrándose. Cuentan con las coreografías de Jenny Rocha, Berta Pereira, que está encargada de la puesta en escena y el baile, y la intervención del muralista minuano Diego Besón. Traen como vedette a María Eugenia Martínez y a Jessica Amor. Ahí está, la cruzadera de Minas. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien que pasó la cruzadera! ¡Qué contentos deben estar los minuanos! Como por ejemplo el presidente de Peñaruel, Jorge Barrera, como el Nacho Rubio, como tantos minuanos. ¡Qué linda que estuvo! Vamos a una pausa, ya venimos. Todavía queda más candombre, no te vayas. Gracias por ver el video.